Pero, como comprenderán, ha habido debate largo, intenso, porque los consejos de gobierno a veces son así. Así que paso a relatarles los acuerdos tomados en el día de hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y de la Junta. En primer lugar, la Junta, la consejera de Presidencia, avanza en la función pública de la comunidad con la distribución de fondos adicionales y el impulso a la carrera profesional de nuestros empleados públicos. Se ha aprobado el acuerdo relativo a la distribución de fondos adicionales, que se recogen en la resolución 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. La consejería de Presidencia, nuestro gobierno autonómico, concede una subvención a la Fundación Antonio Machado para avanzar en la difusión de la Agenda 2030. Esta subvención tiene como finalidad fomentar el estudio de la vida y la obra de don Antonio Machado, poniendo de relieve su relación con nuestra comunidad, con nuestro paisaje y nuestro territorio. En tercer lugar, el Gobierno de Castilla y León aprueba la creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y regula el Estatuto de Protección de los Denunciantes. Saben ustedes que esto es uno de nuestros puntos del acuerdo de gobierno, el punto séptimo, y para nosotros es un asunto fundamental. Y quizás un día como hoy es un día importante para resaltar esto. Un día en el que hemos conocido la confesión de uno, de los grandes empresarios de la comunidad, sobre compra de voluntades, tráfico de influencias, todas esas cosas que afortunadamente son y van a ser, gracias a medidas como esta, parte del pasado de esta comunidad. Esta oficina surge como resultado de la percepción que tiene nuestra sociedad acerca de la existencia de la corrupción en nuestras instituciones. Erradicar esa visión de nuestra ciudadanía, eliminar la posibilidad de fraude y corrupción, es el objeto de la creación de esta agencia de lucha contra la corrupción. Esta agencia y este nuevo Estatuto de Protección del Denunciante buscan ampliar el ámbito de actuación y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o en el manejo de fondos públicos y va a alcanzar no solamente a quienes intervienen en la gestión desde la Administración, sino también a cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse a través de los distintos mecanismos jurídicos en perceptores de fondos públicos. Es decir, a todos aquellos que perciban fondos públicos, contratistas, subcontratistas de la comunidad, organizaciones sindicales, partidos políticos, organizaciones empresariales, cualquiera que reciban subvenciones públicas de nuestra Administración autonómica. También se amplía el concepto de informante o denunciante y este pasa de limitarse al personal de la Administración a ser cualquier persona, cualquiera que se dirija a la oficina a través de los procedimientos que se van a establecer. Y esos procedimientos van a ser todos los procedimientos. Por correo, mediante buzón físico, plataforma en línea, verbalmente, por escrito, con confidencialidad e incluso con anonimato, incluso desde el anonimato. Siempre que las informaciones recibidas se deriven indicios racionales de veracidad. Se establece también un régimen sancionador a quien no colabore con la tarea de la oficina. Un duro régimen sancionador, multas que pueden superar, incluso llegar a superar los 300.000 euros. La oficina, la organización, va a estar dirigida por un titular que va a ser elegido por las Cortes de Castilla y León por tres quintas partes de sus miembros, de tal manera que se alcance un consenso suficiente. Y será nombrado por la persona que ostente en ese momento la presidencia de las Cortes. Por tanto, hoy, e insisto, hoy quizás es el mejor día, hoy quizás es el mejor día en esta comunidad, se aprueba y se eleva a las Cortes este proyecto de ley que forma parte del acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que sustenta este gobierno. La Consejería de Empleo e Industria impulsa el desarrollo de la ciberseguridad con un nuevo programa de prácticas no laborales para titulados universitarios y de formación profesional. Se trata de una subvención de 360.000 euros que está destinada a la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa para financiar el programa de prácticas no laborales en materia de ciberseguridad. Saben que esto forma parte de nuestro plan reto de Castilla y León ciberseguro. León es un referente en ciberseguridad a nivel nacional, europeo, alberga el INCIBE y se ha configurado como un polo especializado de innovación, digitalización a través del Digital Innovation Hub y cuenta con el clúster de ciberseguridad y de tecnologías avanzadas, lo que da cobertura no solo desde la universidad, sino también desde la iniciativa privada a este tipo de iniciativas. Para nosotros el plan de ciberseguridad, el reto Castilla y León cibersegura, es uno de nuestros retos fundamentales, tanto desde el punto de vista de la creación de empleo como desde el punto de vista de la seguridad y de la eficiencia de nuestras empresas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 6,5 millones de euros para renovación de derechos de uso y actualización de licencias de productos Oracle hasta 2024. Se trata de unos productos utilizados por los centros directivos de la Administración, son servicios de soporte avanzado a los ya adquiridos previamente para mantener su estabilidad y su disponibilidad y su rendimiento en todas las aplicaciones de este entorno. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 2 millones de euros para financiar servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural. El reparto por provincias va a ser el siguiente, Ávila 200.000 euros, Burgos 254.000 euros, León 323.000 euros, Valencia 171.000 euros, Salamanca 277.000 euros, Segovia 185.000 euros, Soria 160.000 euros, Valladolid 211.000 euros, Zamora 215.000 euros. Se van a sufragar con estas cantidades tanto proyectos técnicos como obras de construcción o acondicionamiento de parques de bomberos y también la adquisición de vehículos y otro equipamiento. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina un millón de euros para la recepción por satélite del canal autonómico de la TDT. Es un gasto de 999.963 euros para el visionado en los 5.500 decodificadores de recepción de señal por satélite propiedad de la Junta de Castilla y León y que están asignados en régimen de cesión de uso a ciudadanos de nuestra comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 621.000 euros para la restauración de los terrenos afectados por el incendio forestal de Gavilanes en la provincia de Ávila, subvención parecida a la que ya hicimos la semana pasada con el mismo destino. Aprobada la reposición también por parte de la Consejería de Fomento de equipos en varias estaciones en su red de control de calidad del aire. Los cuatro analizadores de ozono para las estaciones de Ávila, León, Salamanca y Zamora que se van a reponer, los tres analizadores de óxido de nitrógeno de Burgos, León y Salamanca, medidores de partículas en suspensión en Ávila, Ponferrada y Segovia, analizadores de monóxido de carbono, dos captadores de alto volumen de muestra diaria para sustituir equipos que estaban en uso desde 2008 y dos captadores de alto volumen para sustituir los equipos de Aranda de Duero y Guarzo. La Consejería de Fomento destina también 200.000 euros para el desarrollo del área logística industrial de La Llanada, en Ponferrada. Otra subvención de 34.000 euros para el Ayuntamiento de Caleruega, en Burgos, para el acondicionamiento de viales. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede una subvención de 220.000 euros a Urcacil para desarrollar el Plan Estratégico del Cooperativismo 2019-2023. La Consejería de Sanidad invierte más de 700.000 euros en suministros sanitarios para el Hospital Universitario de Burgos, básicamente la realización de suturas mecánicas. Una compra se hace mediante un acuerdo marco y que va a cubrir las necesidades asistenciales durante los próximos dos años. La Consejería de Educación contrata suministros de energía eléctrica y gas natural para centros educativos públicos de la Comunidad de Castilla y León, con un presupuesto de licitación de 7,8 millones de euros. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 90.000 euros para la organización de los 35 campeonatos internacionales de España en pista rápida Villa del Espinar, el Open de Castilla y León de tenis, que se celebra todos los veranos. Saben que este es uno de los challenges más prestigiosos del circuito, que siempre ha contado con la subvención de la Junta de Castilla y León. Dicho esto, si me pone la primera diapositiva, pues vamos a comentarles cuál es la situación en nuestros hospitales. A día de hoy, como ven ustedes, en nuestros hospitales se ha producido un repunte de pacientes hospitalizados, llegamos a tener 50 pacientes en la parte más baja de la curva y ahora mismo estamos en esa cifra que ven ahí de hospitalizados en planta. Hay otros 34 en las unidades de intensivos. Si me pasa a la siguiente diapositiva, estas son las tablas de edad de nuestros ingresados en nuestros hospitales. Tenemos de 10 a 19 años, está un poco trasladada a la tabla, 6 pacientes ingresados, de 20 a 29, 33, de 30 a 39, 44, de 40 a 49, 37, 25 en el tramo, 50 a 59, 60 a 69, 33, 70 a 79, 27, 80 a 89, perdón, 80 a 69, 27 y por encima 11. Como ven, en nuestras unidades de cuidados intensivos no hay nadie por encima de los 70 años, están todos por debajo, 6 del tramo 60 a 69, 5, perdón, 5 del tramo 50 a 59 y 8 por debajo de los 50 años, 4 en el tramo de 30 a 39, 4 en el tramo de 40 a 49. Si me pasa a la siguiente diapositiva, el estado vacunal de nuestros pacientes ingresados, hay 110 pacientes ingresados que no están vacunados, 45 con una dosis y 69 con pauta completa. He de recordarles que en este momento estamos por encima del millón 250.000, le voy a dar la cifra con precisión, de pacientes con pauta completa. Prácticamente estamos en el 80% de los mayores de 40 años, si no estoy equivocado. Pasa la siguiente, no sé si creo que no hay más. No hay más. Esta es la situación en nuestros hospitales. Como saben, todos ustedes durante estos días se han producido varias noticias de importancia, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida el día de ayer, aunque aún no publicada, que deslegítima la declaración del estado de alarma como herramienta para producir un confinamiento. He de decirles que yo hoy diré exactamente lo mismo que dije, exactamente lo mismo que dije cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó la medida del toque de queda. Probablemente hoy otras personas dirán cosas diferentes. ya han dicho cosas diferentes. Yo diré lo mismo. La justicia es una garantía, esto forma parte del juego del Estado de Derecho y naturalmente hay que respetar las sentencias de los tribunales. No iré más allá como tampoco fui más allá con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No haré lo que no me gusta que hagan los demás. Esto ha provocado una situación en la cual es difícil proponer medidas que nosotros consideramos eficaces como es la declaración del toque de queda aunque sea por municipios. La situación jurídica en este momento en España es completamente insostenible y es el fruto de la inacción del Ejecutivo y del Legislativo que no han tomado durante 16 meses las medidas necesarias para aprobar una ley de pandemias como les hemos pedido de manera reiterada una ley de salud pública como les hemos pedido de manera reiterada y poder armonizar la toma de decisiones en esta situación y deja a la comunidad en una situación de inseguridad jurídica. Por esa razón nosotros solicitamos a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Junta de Castellón un informe para evaluar la posibilidad de tomar estas decisiones o de proponer estas decisiones. El resultado de ese informe es que se nos desaconseja vivamente proponer estas decisiones entre otras cosas porque dado los antecedentes tanto del TSJ como del Tribunal Supremo es posible que se pudiera incurrir también en el hecho de tomar decisiones ilegales a sabiendas que como saben ustedes esto es también un delito y la Junta de Castellón no puede permitirse ir en contra de los servicios jurídicos de la Junta ir en contra de las sentencias ya conocidas en nuestro Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que es muy difícil de explicar y he de decirles que a mí me cuesta mucho explicarlo porque las cosas que yo no entiendo me cuestan mucho explicarlas y yo creo que esto ni lo entiendo yo ni lo entiende ningún ciudadano normal porque es posible una cosa en Valencia que no es posible en esta comunidad pero también he de decirles que nosotros de manera reiterada y yo creo que en esto he sido bastante claro en todas mis intervenciones si hay algo en lo que queremos por encima de cualquier otra cosa es en el Estado de Derecho en el cumplimiento de la ley y no podemos dar no debemos de dar la sensación de que no saltamos intencionadamente el Estado de Derecho ni es posible ni sería bueno ni siquiera sería bueno tampoco para la propia pandemia. Se han analizado múltiples posibilidades pero como saben ustedes en este momento la situación de la pandemia hace que las medidas que se tomaron en otros momentos sean de dudosa eficacia en este momento y tenemos que concentrar toda nuestra acción en quienes se están mostrando como mayores transmisores del virus y quienes están teniendo una incidencia más alta que son nuestros jóvenes y en este momento la Junta de Castilla y León ha decidido crear un nuevo grupo de trabajo se van a hacer nuevas propuestas tanto el consejero de Fomento como la consejera de Sanidad el consejero de Fomento como nuestro representante en el CECOP y la consejera de Sanidad como responsable van a analizar en estas próximas horas en estos próximos días qué propuestas podemos tomar que sean eficaces saben ustedes que la semana pasada tomamos las decisiones que creímos oportunas sobre el ocio nocturno que no han pasado 14 días y la situación en este momento pues es una situación preocupante y yo no puedo ocultar a la población nuestra preocupación por la evolución tanto de la incidencia como el número creciente de pacientes ingresados y lo que les pedimos a la población y a nuestros jóvenes es que mantengan el mayor nivel posible de responsabilidad lo dijo la consejera esta misma semana les pedimos que nos ayuden a combatir esta situación en la cual es verdad y yo tengo que decirlo y tengo que decirlo en primera persona la política no está dando las respuestas que exige la situación y cualquiera que vea cómo está el país pues no creo que sea difícil llegar a esa misma conclusión por tanto vamos a continuar con nuestro trabajo de rastreo de cribado de vacunación seguimos teniendo una de las mejores cifras de porcentaje de cobertura completa seguimos estando 800 pruebas por cada 100.000 habitantes por encima de la media estamos realizando muchos test nuestras tasas de hospitalización por 100.000 habitantes he de decirlo también para que en honor a la verdad la gente esté tranquila están en la media nuestras tasas de hospitalización por 100.000 habitantes y nuestras tasas de ingresados en la UBI por 100.000 habitantes están publicadas ayer sabemos que esto no es suficiente y esperamos poder completar un paquete de medidas si es preciso a lo largo de los próximos días nada más y quedo a su disposición buenos días buenos días me gustaría preguntarle por esas 69 personas que están ingresadas en hospitales con la pauta completa cuál es su estado porque sorprende que sean una cifra tan alta bueno son una cifra tan alta dependiendo de lo que uno mide es decir que el número de personas con pauta completa estamos en 1.300.000 si no tengo mal las cifras me las pasan ahora se las digo con exactitud pero no podemos decir nada más que ahora mismo de las mil y pico son una incidencia en vacunados del 0,1% es decir el 99,9% no ha presentado síntomas teniendo en cuenta cuál es la distribución de ingresados lo que sí que se ve claramente es que la campaña de vacunación es eficaz pero también se ve una cosa que ya sabían y que hemos reiterado hasta la saciedad no hay nada 100% seguro en la vacunación esto lo hemos reiterado la consejera lo ha reiterado de manera insistente no hay nada que sea 100% 100% seguro por tanto lo que está ocurriendo no es sorprendente ¿por qué? porque las cifras de incidencia son muy altas estamos hablando de centenares de miles de personas que se han infectado que se van a infectar estamos hablando de cribados con unas tasas de prevalencia en León del 10% entre los jóvenes eso es una cifra brutal de incidencia acumulada y es normal que se produzca el escape vacunal que estaba previsto en los porcentajes de escape vacunal que ya se anunciaron al inicio de la campaña lo que está ocurriendo es lo previsto lo que pasa que a veces las matemáticas no se entienden hasta que no se ven pero cuando nosotros decimos esto es el 98% de seguridad de ingreso el 97% de síntomas claro cuando tienes 1000 pues tienes 20 y cuando tienes 10.000 pues tienes 200 esto es la realidad de los números pues esto es lo que nos está pasando no nos preocupa en concreto para decir la cifra exacta son 1.333.696 personas es decir estamos hablando de un 1 por 1000 de un 0,1% de los vacunados que han tenido síntomas de ingresados muchísimo menos y enfermos en la UBI de todos estos hay 5 ¿esto puede ocurrir? sí está corriendo ya lo dijimos y esa es la realidad por este mismo asunto no sé si han observado a lo mejor que estas personas que están ingresadas con las dos dosis son de las que vacunaron en enero ya que se empezó a vacunar en enero y sí que se ha demostrado que la eficacia de la vacuna baja se habló de terceras dosis no sé si esta situación les preocupa dada la alta incidencia luego tenía otra duda si cree que la implantación del autotest que se puede comprar en farmacia se lo va a aprobar el consejo de ministros el martes si va a ayudar a localizar casos y a atajar un poco esta línea de contagio entre los jóvenes y dada que la situación es preocupante como usted ha dicho si cree que hay tiempo suficiente para que ese grupo de trabajo que se ha creado hoy tome medidas o si que van a agilizarlo un poco para que sea cuanto antes gracias nuestra intención naturalmente es que sea cuanto antes las decisiones las toma el consejo de gobierno los consejos de gobierno los convoca el presidente y esta es la situación sobre el tiempo transcurrido desde la vacuna se lo voy a decir porque lo tengo aquí así que lo encuentre tiempo entre la primera dosis de vacuna e ingreso entre 1 y 15 días son 14 son gente probablemente que no ha tenido tiempo suficiente para inmunizarse entre 16 y 30-12 entre 31 y 45-9 entre 46 y 66 entre 61 y 75 días 12 entre 76 y 90-23 entre 91 y 105-9 y luego ya a partir de los 100 días 136 las cifras bajan a cosas anecdóticas es más ingresan probablemente más los más recientes y sobre todo más los que están inmunocomprometidos de todas maneras sí que tenemos que realizar un estudio multivariable sobre los ingresos qué condiciones qué enfermedades porque estas cifras lo que hay que hacer es estudiarlas y hay que ver exactamente si hay algún tipo de condición que favorezca esta situación para eso están nuestros equipos de salud pública que van a realizar un estudio multivariante para ver si podemos precisar un poco más dónde está el riesgo mayor en los vacunados perdón había preguntado también por los autotest los autotest sí los autotest nosotros esperamos que contribuyan a mejorar el control lo único que nos preocupa de los autotest en este momento es la capacidad de nuestra atención primaria para poder absorber toda esta enorme carga de trabajo que están absorbiendo hay que decir que yo no me cansaré de repetir el agradecimiento de la Junta de la Consejería de todo el gobierno a nuestros equipos de atención primaria a nuestros equipos sanitarios por el inmenso inmenso esfuerzo que están haciendo están soportando la vacunación el cribado los autotest la situación es una situación muy compleja después de muchos meses de trabajo y de cansancio sí buenos días usted dice que se ha celebrado un debate largo y intenso pero un debate que finaliza sin que se llegue al acuerdo de tomar ningún tipo de medidas más allá de la creación de ese grupo de trabajo no sé si nos podía decir si hay discrepancias en las medidas que se lo que le puedo decir es que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas los ciudadanos pueden entender que en una situación preocupante como usted dice de momento no se adopte ninguna medida bueno ninguna medida tampoco es correcto nosotros adoptamos medidas la semana anterior estamos trabajando muy intensamente nuestra campaña vacunación es un éxito nuestros cribados insisto están 803 por encima de la media eso no es exactamente lo que yo entiendo por no tomar ninguna medida porque me parecería un poco falto de respeto para nuestros profesionales decirle a la gente que no estamos haciendo nada estamos trabajando estamos trabajando mucho y nosotros insisto tomamos medidas la semana pasada vamos a seguir tomando las medidas cuando tengamos una propuesta y un acuerdo suficiente los consejos de gobierno insisto consisten en esto buenos días señorita quería preguntarle sobre lo dicho la semana pasada por la presidenta de la comisión europea Úrsula Bornelajen aseguró que la unión europea había cumplido con su objetivo y que había vacunas suficientes para garantizar la inmunidad de rebaño sin embargo las vacunas por parte de los diferentes gobiernos en el caso de españa según sus quejas las quejas de ustedes no están llegando al castillo y león como deberían me gustaría preguntarle si ha iniciado algún tipo de contacto con el gobierno o algún representante del gobierno para saber por qué nos están nos están enviando las vacunas que se deben enviar y qué opina de lo que ha dicho la presidenta de la comisión europea bueno yo estoy seguro de que la presidenta de la unión europea está al día de lo que ocurre en castillo y león una de las cosas más importantes seguro mire nosotros no no damos quejas damos números usted está diciendo que nosotros nos quejamos no nosotros ponemos los números si dábamos 600.000 vacunas en el mes de junio y nos traen 200.000 no son quejas son números y a mí me gustaría que nos atuviésemos a los números Andalucía ha tenido que parar la vacunación por falta de dosis nosotros tenemos que cubrir las segundas dosis acabo de explicarle se lo expliqué la semana pasada se lo he explicado la anterior y lo explico todos los días pero yo creo que hoy los números son bastante evidentes tenemos que asegurarnos en la medida de la posible de que tenemos vacunada al completo a la población ¿por qué? porque tenemos escapes vacunados ¿por qué? porque estas variantes nos están demostrando que es importante no lo digo yo lo dijo ayer la propia ministra de sanidad lo dice la OMS lo dijo ayer si no recuerdo mal el ECDC europeo el centro de control de enfermedades europeo yo estoy muy atento a lo que ocurre en Europa también a lo que ocurre en el centro europeo de control de enfermedades que ayer sacó un durísimo comunicado pidiendo que se hiciera la doble vacunación por tanto no nos quejamos ponemos los números y los números son 600.000 a 200.000 eso es reducir a un tercio si a mí no me fallan las matemáticas lo he explicado con botellas de agua puedo explicarlo con patitos puedo explicarlo pero me gustaría que lo entendiera si no lo entiende el gobierno por lo menos que lo entendieran los ciudadanos si no lo entiende el gobierno por lo menos que lo entendieran quienes tienen que atender a los intereses de los ciudadanos de la comunidad que somos el gobierno pero también todos los partidos que hacen su labor política en nuestra comunidad y también naturalmente el delegado del gobierno que aparte de atender los intereses del gobierno debería de atender los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad no son quejas es una reducción a un tercio es una reducción a un tercio y así no podemos seguir ni mantener el ritmo de vacunación nuestros equipos han demostrado su capacidad de vacunación hemos vacunado más de 45.000 personas en un solo día podemos vacunar a toda la población en el tiempo que sea preciso pero necesitamos las dosis y no se nos puede decir oiga vacunen ustedes si no se nos dan las dosis se ha dicho de manera reiterada estos días y yo ya voy a sacar los datos porque ya es que nosotros guardamos o reservamos dosis estamos en el 89% sabemos ayer cómo están punto arriba punto abajo todas las comunidades hay comunidades que están un puntito por abajo hay algunas que están un poquito más y otras que están un poquito por encima y nosotros estamos gestionando exactamente igual que están gestionando los demás y me gustaría que la gente viera los datos hombre cuando sacas los datos el día que llegan las dosis yo ya he explicado alguna vez que en el camión no las ponemos pero a lo largo de la semana si alguien se toma la molestia de leer los datos que publica el ministerio todos los días los de ayer verá que estamos en el 89 en el 88 con 3 en el 89 en el 91 y que hay quien se ha pasado y está en el 93 y hoy no pone dosis y hoy no pone dosis por lo tanto yo pido culpables pido vacunas y yo no emito quejas pongo números números no son quejas son números ¿por qué no llegan las dosis suficientes? es una buena pregunta estoy seguro de que sus compañeros en las ruedas de gobierno de prensa del gobierno se la preguntarán yo no soy el que gestiona eso nosotros no compramos es conocido que compra la Unión Europea que compra España a través de la Unión Europea y que quien reparte es el gobierno es una excelente pregunta que estoy seguro de que sus compañeros a nivel nacional le harán en la próxima rueda de prensa al presidente del gobierno si es que admite preguntas hola buenos días me gustaría saber qué posibles medidas van a analizar en ese grupo de trabajo que se crea hoy qué alternativas reales hay sobre la mesa porque si no lo está el toque de queda tampoco el cierre del ocio nocturno y tampoco el cierre por municipios y provincias qué queda bueno nadie ha dicho que algunas de las cosas que he dicho no estén encima de la mesa nosotros hay cosas que sí que podemos hacer lo que tenemos que hacer es decidir si estas son eficaces o no el problema no es la falta de medidas el problema no es que ustedes no toman decisiones el problema es si las decisiones que tomamos son efectivas o no ese es el problema se pueden tomar decisiones sí yo puedo cerrar mañana los restaurantes qué impacto va a tener esto ese es el problema y nosotros de manera reiterada lo hemos dicho se lo hemos dicho al propio sector y lo hemos dicho públicamente no tenemos interés en perjudicar a nadie nosotros sí que hemos dicho de manera reiterada si yo no puedo controlar a los jóvenes cerrando el ocio nocturno y la única manera efectiva de cerrar el ocio nocturno es declarar un toque de queda no lo ha hecho Valencia o no lo ha propuesto Canarias porque seamos son gobiernos diferentes de partidos diferentes que tienen igualmente en cada una de sus comunidades un consejero de sanidad que llega a las mismas conclusiones que hemos llegado todos pero nosotros lo que tenemos es que tenemos un tribunal superior de justicia de Castilla y León que ya nos ha dicho claramente qué es lo que hay un tribunal supremo que ha dicho qué es lo que hay y a mayores de ayer un tribunal constitucional que ya ha dicho lo que hay es muy difícil pedirnos que tomemos medidas cuando no tenemos la herramienta entonces lo que necesitamos llevamos 16 meses expidiendo la herramienta 16 meses que ya está bien y lo que sí que está claro es que se aprobó un semáforo con un conjunto de medidas que en su día parecían eficaces ahora crean otro grupo de trabajo para estudiar otras medidas fuera de ese semáforo cómo se puede explicar esta situación a los ciudadanos porque con esta incidencia y estos ingresos en otras ocasiones sí que se ha aplicado el semáforo sí podemos aplicar el semáforo insisto el semáforo en qué consiste en castigar unos sectores en los cuales no están mayoritariamente los jóvenes las circunstancias cambian porque la vacunación ha hecho cambiar el comportamiento y ha hecho cambiar el foco de la incidencia y nosotros tenemos que tomar más decisiones que afecten a dónde está la incidencia la tipología de casos es completamente diferente el comportamiento de la curva es completamente diferente nosotros tenemos que justificar nuestras medidas también de acuerdo al nivel de riesgo no es el nivel de riesgo el de 2.000 personas ingresadas en las camas de hospital es el nivel de riesgo de 250 que son muchas que son muchas pero no es el nivel de 2.500 si yo voy a un tribunal tengo que justificar el nivel de riesgo lo hemos visto todos estos días de hecho ayer lo dice la sentencia del TSJ en Canarias no existe ese nivel de riesgo por tanto la situación es diferente la situación es compleja no tenemos herramientas no hay una manera de coordinar las decisiones y tenemos esta situación que es verdad que es difícil de explicar yo insisto a mí me cuesta explicarla me cuesta mucho explicarla el trabajo que han acordado crear con qué periodo de trabajo se va a reunir hoy mismo pero con qué periodo va a trabajar vamos a ver si llegamos a tomar decisiones hoy luego ya hablamos de la periodicidad vamos a ver cómo podemos avanzar en la toma de decisiones pero de momento lo que se va a reunir es hoy mismo ese grupo de trabajo además del consejero de fomento y la consejera de sanidad por quien está formado los técnicos de la consejería y todos los equipos que están encargados de los asuntos de protección civil sí pero saben ya qué medidas podrían adoptar si nos pueden avanzar alguna no sabemos el margen no voy a avanzar ninguna medida que no pueda confirmarle mañana bastante lío hemos organizado pero es posible que mañana tomen alguna medida de cara al fin de semana las medidas si requieren acuerdo del consejo de gobierno tienen que ser tomadas en el consejo de gobierno el consejo de gobierno lo convoca el presidente si el presidente entiende que hay que convocarlo lo hará pero entiendo que si esas medidas ustedes están seguros que no son eficaces que lo ha dicho ahora esas medidas de las que estábamos hablando ahora no serán medidas que se vayan a tomar algunas de esas medidas entendemos que no son eficaces otras son más o menos dudosas otras hay que hay que valorarla por eso le insisto que cuando se haya tomado una decisión que las decisiones se toman en el consejo de gobierno y el consejo de gobierno insisto o convoca el presidente se tomarán las decisiones pero de esa afirmación que acaba de hacer debemos entender que no comparte el presidente la misma preocupación que nos ha tratado sobre la situación para tomar medidas hoy en ningún momento he dicho yo porque sería falso que el presidente no comparta nuestra preocupación no lo creo si lo creyese así no estaría hablando con usted buenas tardes quería preguntarle cómo afecta la decisión del constitucional a las sanciones que se han puesto en Castilla y León si algunas han cobrado si hay que devolverlas no sé si tiene hecho un cálculo no no tenemos hecho el cálculo entre otras cosas porque todavía no está publicada la sentencia tenemos que leer la sentencia en su integridad y nuestros servicios jurídicos tendrán que determinarlo nosotros tenemos que trasladar esa información a nuestra contabilidad también para ver qué es lo que supone las sentencias de ayer y está sin publicar déjanos que la veamos pero se sabe cuántas sanciones se puso y el montante económico que supuso en este momento es que hay que ver qué tipo de sanciones son recurribles que no si van a ser solas recurridas es que es difícil estimar un cálculo en este momento hasta que no leamos insisto la sentencia sí no sé si está sobre la mesa medidas similares aquí a las que a las que ha propuesto Euskadi o Galicia con el tema de las peces en nocio nocturno y el control de aglomeraciones en Euskadi y luego quería preguntarle también por los controles en los cines y no sé si en restauración a lo mejor también se va a aplicar para hacer seguimiento de posibles brotes por lo menos en los cines sí que se está empezando a pedir solicitudes para formularios para rellenar y también quería preguntarle por la confesión de Ulibarri porque ayer publicaba un tuit no sé si puede profundizar si pueden peligrar las subvenciones o ayudas de las empresas que dependen de Ulibarri o a qué se refiere gracias muy bien bueno pues empezando por la pregunta de la especie de restauración nocturna el problema es que nosotros como ya le he explicado antes nuestra atención primaria está muy muy sobrecargada muy sobresaturada yo he de decir que me costaría explicarles a los equipos de atención primaria que estamos a hacer más PCR para que la gente pueda salir a la ciudad nocturna yo he de decirles que a mí esto me iba a costar mucho explicárselo a nuestros equipos de atención primaria ahora métanse usted un 10 un 20% más de pruebas para que la gente pueda salir de copas yo entiendo que esto sería un poquito irracional por decirlo suavemente por tanto esto de momento nosotros no nos lo planteamos sobre la utilización de otros dispositivos como la aplicación del SACIR Conecta los certificados de vacunación eso es una cosa que está encima de la mesa y que habrá que estudiar si esto es viable o no también es verdad que hay gente en el sector que se queja de la sobrecarga que esto puede suponer hay que valorarlo probablemente eso es una de las cosas que hay que valorar también con el propio sector y sobre el asunto que me pregunta sobre la sentencia de Uribar mire nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que incluye una serie de cosas en el caso de que alguien sea condenado por corrupción y todas estas cosas se han de cumplir y se van a cumplir porque para eso está el acuerdo del consejo de gobierno sobre este asunto en particular mire también le voy a decir una cosa porque también pues hemos aguantado algunos mucho mucho tiempo mucho hemos aguantado cosas muy duras durante unos cuantos años yo hace no recuerdo ya son tres años o cuatro escribí un artículo en un medio local que se llamaba Un silencio espeso yo lo recomiendo a la gente que se lo lea y que se lo lea y que lea la confesión hoy de una persona que él confiesa públicamente que compraba voluntades de políticos para obtener beneficios yo voy a decir una cosa me alegro mucho de no haber estado nunca en la lista de la compra de Uribarri mucho me alegra poder mirar a los ojos a los ciudadanos de esta comunidad y decirles mire yo nunca estuve en esa lista de la compra nunca estuve y además hoy podemos decirles a los ciudadanos de la comunidad que se va a crear una agencia para evitar que esto suceda que esto suceda en nuestra comunidad y que nadie por muy poderoso que sea por muchos medios que tenga por mucha capacidad de presión que tenga por mucha capacidad de hacer daño que tenga pueda torcer la voluntad de la administración pública de nuestra comunidad a eso vinimos a la política y me alegra poder decir hoy a nuestros ciudadanos que hemos cumplido con nuestra palabra que estamos creando las herramientas que estamos creando las herramientas necesarias y insisto me alegra mucho mucho poder decirle a nuestros ciudadanos que algunos nunca estuvimos en la lista de la compra y que si tienen dudas repasen lo que dijeron de nosotros sus hombres de confianza Sí volviendo a la situación de la pandemia la ciudadanía está en un desánimo total ahora los jueces otra vez una quinta ola en sus palabras se deduce cierto pesimismo no sé si puede transmitir algún mensaje de esperanza o si la Junta ve la luz al final del túnel después de un año y medio ya con esta situación Bueno yo creo que hay que decir hay que ser responsables pero no eso no es transmitir desesperanza la realidad es la que estamos viendo si nosotros estuviéramos viviendo esto sin la vacuna si hubiéramos tenido esta ola sin la vacuna esto sería el apocalipsis entonces hay muchísimos motivos para la esperanza la campaña de vacunación está funcionando el porcentaje de escape vacunal es muy muy pequeño estamos hablando por debajo del 0,1% cuando hayamos vacunado a nuestra población esto se va a acabar y solo necesitamos que nos lleguen las dosis para poder acabar con esto yo creo insisto lo dije en su momento creo que nos quedaba poco y sigo creyendo que nos queda poco y que eso depende de nuestra capacidad de mantener el ritmo de vacunación si a nosotros nos hubieran llegado 600.000 vacunas este mes en vez de 200.000 pues estaríamos mucho más cerca pero insisto eso tampoco y también quiero dejarlo claro yo no sé si esto es culpa del gobierno si es porque no lo creo creo que nadie tiene interés político en enriquecer la campaña de vacunación me molesta cuando lo dicen de mí y no quisiera dar esa esa imagen pero sí que creo que hay que apurarse y que hay que intentar poner todos los medios para que a todos nos lleguen las vacunas que necesitamos y sobre todo hay que intentar transmitir a la población por lo menos el mensaje de que no nos matamos entre unos y otros que estamos todos a una misma cosa y yo creo que eso en eso a veces fallamos fallamos todos yo tengo que decirle que también porque estábamos todos cansados llevamos todos muchos meses de trabajo muy intenso y de muchísima exposición pero yo lo que le pido al gobierno es que se esfuerce en suministrar a esta comunidad y a todas las comunidades las vacunas que necesitamos para salir de esta situación y a todos los partidos que se esfuercen en dotar a este país de una legislación que nos permita afrontar estas situaciones llevamos 16 meses y nuestro legislativo no ha tomado iniciativa ni el ejecutivo ni el legislativo y yo creo que va siendo hora de que se produzca una reforma de la ley de salud pública o una ley de pandemias o llámelo usted como quiera pero que nos proporcione una herramienta a todas las comunidades para poder afrontar estas situaciones porque es posible que esta no sea la última pandemia de nuestra historia Sí, buenos días pues insistir en una pregunta de la compañera que creo que ha quedado en el tíndero ¿qué va a pasar con las empresas participadas por el señor Uribarri y con las subvenciones que reciben? Pues que no pueden estar participadas por nadie que esté condenado por corrupción eso es el acuerdo ¿y en la situación que por ejemplo se haya cedido a familiares o hijos? Si no están condenados por corrupción evidentemente nosotros no podremos exigir el cumplimiento de una cosa que no afecta a nadie condenado porque nosotros no podemos actuar por encima de la ley nosotros no podemos actuar más allá de lo que dice la ley pero también quiero decir una cosa yo creo que es muy bueno para la comunidad que se establezcan este tipo de normas y creo no es que es muy bueno es que es muy sano muy sano para la comunidad que la gente entienda que este tipo de comportamientos no es aceptable y que quien tiene este tipo de comportamientos no cuenta con la aprobación sobre todo de sus representantes públicos quien tiene este tipo de comportamientos lo que tiene que contar es con la reprobación insisto yo creo que es un buen día para la comunidad y hay que decir que aún quedan unos cuantos asuntos pendientes Hola, buenos días esta semana Andalucía dio la cifra de negacionistas que estaban ingresados en los hospitales Eso es un error yo creo que ya se ha aclarado es un error por parte de quien dio esa cifra no son negacionistas son gente no vacunada que no es lo mismo nosotros tenemos un 50% de no vacunados no de negacionistas tenemos un 50% de no vacunados algunos porque no les ha llegado la hora otros porque estuvieran infectados recientemente y no quisieron vacunarse puede que alguno se haya negado a vacunarse pero yo creo que conviene decir que a veces hacíamos asignaciones con ligereza y yo creo que esto es un error que ya creo que el propio portavoz de la Junta de Andalucía incluso el consejero de Sanidad de Andalucía corrigieron ayer Sí, sobre las variantes no sé si la variante británica sigue siendo la predominante en Castileón o si hay un avance importante de la variante delta en este momento hay un avance muy importante de la variante delta en todo el país ya es mayoritaria y yo creo que nuestra comunidad no sé si estamos 50-50 pero estoy seguro ya lo dijimos en su día que lo va a ocupar es decir esto es una de las cosas que hemos dicho también reiteradamente esto va a ocurrir y va a ocurrir porque no no funcionan las cosas diferentes aquí que en Inglaterra o que en Bélgica en todos los países Sí, ya sé que preguntamos varias veces por la autocita de las vacunas pero yo no sé si teniendo en cuenta el ritmo de vacunación que llevan algunas provincias si se corre el riesgo de que se implante la autocita cuando ya no haya gente o casi gente que vacunar Menudo riesgo Bueno, es un riesgo de gestión quiero decirle de trabajar para que luego en algunas no Espero que corramos ese riesgo y que hayamos ido tan rápido que cuando vayamos a instalar la autocita ya no haya nadie Espero Sería una buenísima noticia Yo creo que eso ya lo ha anunciado la consejera va a estar cuando cuando se ha anunciado pero lo que nos gustaría efectivamente es que pudiéramos ir tan rápido como para no instalar Eso para nosotros sería una buenísima noticia Si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia Es el caso de Encarna Muñoz de Soria Noticias Adelante Encarna Buenos días Hola, buenos días En primer lugar me gustaría saber si le ha pedido usted al señor Mañueco que convoque mañana a un consejo de gobierno para tomar las medidas que proponga este grupo de trabajo y volviendo al tema y volviendo al tema de las subvenciones y de Ulibarri algunas de estas subvenciones se acordaron cuando este participaba realmente en las empresas no sé si esto tampoco se va a estudiar muchas gracias Nosotros no podemos aplicar de manera retrospectiva nuestros acuerdos es una cosa complicada otra cosa es lo que a uno le gustaría o no pero no podemos aplicar de manera retrospectiva y yo no le puedo pedir al presidente que convoque un consejo de gobierno hasta que no tengamos claro cuáles son las medidas que vamos a proponer no convocamos por si acaso tenemos la agilidad suficiente para hacerlo cuando sea necesario no me va a decir el presidente y nosotros y todos tenemos la misma intención que es tomar las medidas que sean necesarias lo antes posible y tomarlas de tal manera que no hagamos un daño inútil ese es el compromiso del presidente y le aseguro que es el mío y que en eso trabajamos Continuamos ahora con Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca Belén adelante Hola buenos días vicepresidente tengo dos preguntas quería saber si en el contexto de incremento de casos que estamos de incremento de ingresados este tiempo que se va a tardar en tomar las medidas es un tiempo precioso para evitar que frene el avance de la pandemia y también quería saber si el aumento de dosis que ha avanzado la ministra de Sanidad será suficiente para nosotros o para reconducir la situación rápidamente sobre el valor del tiempo cuánto vale la vida de una persona ese es el valor del tiempo podemos tomar la medida que salve una vida ese es el valor del tiempo no hay nada más precioso no hay nada más precioso pero tenemos que hacer cosas insisto que sean posibles que sean viables jurídicamente y que salven vidas a nosotros insisto hace unos meses se nos criticó por tomar una medida y se nos criticó mucho se nos pidió la dimisión por tomar una medida que después tumbaron los tribunales he de decirle que duermo perfectamente tranquilo tranquilo con aquella medida estoy muy tranquilo mucho sobre las dosis se van a ser suficientes las dosis anunciadas están en agosto estamos en 15 de julio me gustaría que venían un poquito antes porque como hemos visto para inmunizar a la gente hay que poner una dosis después otra tres semanas después y después esperar dos semanas eso nos mete ya muy avanzado septiembre casi finales de septiembre por tanto antes que lleguen yo lo que le pido a la ministra es toda la celeridad posible en el suministro de las vacunas para poder acabar esto cuanto antes Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en Zamora con Luis Garrido de La Opinión cuando quieras Luis Hola buenos días vicepresidente le quería preguntar ha comentado antes que bueno que atención primaria es evidente que está sobrecargada a sus funciones habituales se les suma toda la tarea de rastreos de llamadas de posibles contagios de llamadas de contagios ahora vienen los desplazados tienen que cubrir vacaciones quería preguntarles y aparte de ese agradecimiento que ha extendido de parte de todo el gobierno de Castilla y León si está previsto bueno pues complementarlo con algún tipo de refuerzo de la plantilla muchas gracias Vamos a ver si nosotros hemos hecho hemos agotado todas las bolsas hemos agotado todas las bolsas hemos convocado todas las plazas que teníamos hemos agotado todas las bolsas y yo no podemos prometer lo que no está en nuestra mano desgraciadamente desgraciadamente yo la verdad es que es una situación muy 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 compleja en la cual la gente se está se está agotando y nosotros pues tenemos que hacer lo posible aparte de efectivamente de agradecerles y de reconocerles pero es que lo posible es lo posible lo que no es posible es que no podemos hacer pues si no hay ninguna pregunta más hemos llegado al final gracias muchísimas gracias 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 Gracias.